Un remolcador de salvamento marítimo ha tenido que trasladar un barco ardiendo a las afueras de las instalaciones del puerto de la Luz y de las Palmas. Se trata de un barco abandonado desde 2008, que ardió a media mañana por razones que aún se desconocen sin que se hayan registrado daños personales. Ha sido remolcado hacia una cima de mil metros de profundidad, ya en mar abierto, para proceder a la extinción del fuego y a su posterior hundimiento. Tras un análisis del estado de la estructura y determinar que sus condiciones de flotabilidad no eran buenas, se ha decidido conducirlo fuera de las instalaciones portuarias para que el inevitable hundimiento se produzca en mar abierto y no afecte a la actividad del puerto. Fuentes de la Autoridad Portuaria han asegurado que en ningún momento ha existido peligro o riesgo para las personas que trabajan en esta zona de la ciudad, ni para las tripulaciones del resto de barcos situados en el entorno del que se ha incendiado. Como medida preventiva, el puerto activó la situación de alerta, lo que impide la entrada y salida de buques de la Bocana del Puerto.